Eso no es nuevo, desde chiquitico yo soy un charanquero Dicen, tú sabes bien que eso no es nuevo, desde chiquitico yo soy un charanquero Tú sabes bien, tú sabes bien, eso no es nuevo, desde chiquitico yo soy un charanquero Tú sabes bien, y eso no es nuevo, venme Lucha la Jerez Tú sabes bien, y eso no es nuevo Yo soy el charanguero, tú sabes que eso no es nuevo, es de chiquitico, yo soy el charanguero. Por eso, somos amigos, somos cubanos, ¿se sabe bien eso? Entonces conmigo con la zaraña, los cubanos somos lo que hay, lo que se vende como pan caliente, lo que prefieren y piden a la gente, lo que se va a traer el mercado, lo que se junta con el lado, ¿qué? Tú sabes bien, eso no es nuevo, es de chiquitico, yo soy el charanguero. Tú sabes bien, eso no es nuevo, es de chiquitico, yo soy el charanguero. Tú sabes bien, eso no es nuevo, es de chiquitico, yo soy el charanguero. Tú sabes bien, eso no es nuevo, es de chiquitico, yo soy el charanguero. Tú sabes bien, eso no es nuevo, es de chiquitico, yo soy el charanguero. Tú sabes bien, eso no es nuevo, es de chiquitico, yo soy el charanguero. Tú sabes bien, 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 yo soy el charanguero. ¡Preparado! ¡Suele el mar de vivo! ¡Sum! 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 ¡Vamos para acá! ¿Sabes que ponemos? Me sigo como gracias a mí ¿Saben qué? Y además ¿Vale? Puedo decir Que yo Que yo Estoy como nunca Estoy como nunca Estoy acabando Estamos empezando mi vida otra vez ¡Vámonos me dejes! Estoy como nunca 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!